A veces quisiéramos que saber de historia fuera tan puntual como las respuestas de quién quiere ser millonario. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? A. 1823, B. 1810, C. 1819. Pero lo cierto es que para esta pregunta en particular hay que responder todas las anteriores y algunas otras más, porque acontecimientos históricos tan grandes como el nacimiento de una nación independiente no suelen limitarse a una guerra y a un héroe. La independencia de Colombia fue un proceso, tomó por lo menos 13 años y no fue cosa solo de colombianos contra españoles. Una mala caricatura es creer que en 1810 todos los colombianos gritamos ¡No más España! y que en 1819, en la batalla de Oyacá, por fin logramos la victoria nacional. ¡Falso y falso! De hecho, el llamado grito de independencia del 20 de julio dejó un acta en la que se seguía declarando fidelidad al rey. ¡Ca! ¡Sí! Lo que ocurría en ese momento era esto. Napoleón Bonaparte se había tomado de España, despojó al rey Fernando VII de su trono, a nuestro rey del momento. El pretexto era entonces formar un gobierno autónomo pero que desconocía la autoridad francesa. Por eso esa paradójica primera declaración de independencia. Y ahí no terminan los matices. Entre el 14 de junio y el 18 de julio de 1810, Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Monpox crearon sus propios gobiernos, entre comillas, independientes. Es decir, antes de ese bogotano 20 de julio que hoy conmemoramos todos los colombianos como día nacional. Es más, la primera ciudad en borrar las comillas fue Cartagena, el 11 de noviembre del año siguiente, cuando se declaró solemnemente, a la faz de todo el mundo, Estado libre, soberano e independiente. De verdad, verdad, sin corona, ni España, ni nada. Y otros después hicieron lo mismo. Pero claro, no era suficiente que la gente de la Nueva Granada, como se llamaba esta tierra en aquel entonces, dijera que se iba a gobernar solita. Después de que España pudo quitarse a los franceses de encima, mandó en 1815 a Pablo Morillo, con todo un ejército, a recuperar lo que creía suyo. Y hubo muchas guerras y fusilamientos. Cuatro años después, el 7 de agosto de 1819, saldría victoriosa una campaña libertadora que arrancó en los llanos de Arauca y Casanare y terminó en Boyacá. Esta fue la verdadera independencia, pero del centro del país. Otras regiones y ciudades importantes como Pasto, Popayán, Santa Marta, Cartagena y Río Hacha, o seguían fieles al rey o estaban dando la pelea. Y finalmente se liberarían, cada una en su momento, en guerras que llegaron al menos hasta 1823, cuando el triunfo del almirante Padilla en la batalla naval del lago de Maracaibo puso fin a la amenaza española en el Caribe y selló la independencia de Venezuela. Entonces, así vemos que las fechas no fueron solo dos, sino que hubo un proceso de varias guerras y en distintas regiones. Sin embargo, la historia todavía es más compleja, pues parece que, en todo caso, estuviéramos hablando de colombianos contra españoles, pero sería más preciso hablar de patriotas contra realistas, es decir, los que querían una patria independiente contra los que se mantenían fieles al rey. Y ese es un cuento muy distinto, porque realistas no eran solo los españoles, entre ellos también había criollos, indígenas y esclavos, porque encontraban mejores condiciones para ellos bajo el mando del rey. Y del otro lado, de los patriotas, por supuesto, había criollos, indígenas y esclavos, pero se les sumaban extranjeros, ingleses, franceses e incluso españoles. Y apenas hasta ahora empezamos a reconocer también el papel de las mujeres que fueron al campo de batalla disfrazadas de hombres, o como voluntarias que seguían a los ejércitos como espías, decostureras, enfermeras o cocineras. Cada región tuvo sus matices y sus tiempos, sus propósitos y sus combatientes, unos más notorios que otros, algunos quizás enterrados en el olvido. Hace nueve años, en el 2010, celebramos el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Y este año lo volvemos a conmemorar, para recordar que fue un proceso complejo y diverso, como diversas son sus tierras y sus gentes, para hacernos preguntas más allá de las fechas. ¿Qué pudo significar la independencia para un negro esclavizado, para un criollo empobrecido, para un indígena reducido a la servidumbre o para las mujeres que participaron en la revolución? ¿Qué sucedió realmente en Pasto, en Bogotá o en La Guajira? Pero, sobre todo, una pregunta muy importante es esta. ¿Qué significa la independencia hoy para la inmensa diversidad de colombianos a 200 años de habernos convertido en una nación en el mundo?